Blanco, puro, tequila los dos carnales presenta Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Salimos de la ciudad de Querétaro y a una hora de camino antes de llegar a la ciudad de Colón encontramos la empresa agropecuaria La Flor de Alfalfa que hoy con sus vacas jersey y sus praderas orgánicas produce queso y yogur con su propia marca y recientemente vinos y también realiza recorridos turísticos en sus instalaciones Llegamos temprano a la sala de ordeña donde nos recibe Santiago, el responsable del establo ¿Llevan a cabo la ordeña? La de la mañana empieza a las 5 de la mañana y dura aproximadamente 3 horas, 3 y media y la de la tarde es a las 4 de la tarde, de 4 a 7 y media Estamos ordeñando en promedio mil vacas, es lo que traemos ahorita en producción ¿Llevan registro por vaca? Sí, este sistema es una sala tipo rotatoria o carrusel le llamamos Tiene 15 años que se instaló, pero aún así todavía la tecnología es muy avanzada Cada vaca tiene un podómetro en la pata izquierda Ese podómetro tiene varias funciones Una es que cuando la vaca está caminando en las praderas o en los corrales, lo que sea Ahí le va contabilizando los pasos que da y también el tiempo en el que la vaca está echada Cuando la vaca llega a ordeñarse, ahí justo en la entrada hay unas antenas que leen Cuando entra el puesto con la vaca, empiezan a identificar y ya identifican el podómetro Y registran a la vaca con el puesto en el que entró a ordeñarse Entonces en ese momento mandan la información a la computadora Y regresa la información de, lo primero es lo que le toca de alimento Aquí tenemos un alimentador automático que, pues cada vaca tiene un menú asignado Ah, o sea, aquí mismo en ese momento el alimento Un poquito, es más como aditivos Como un aditivo Ajá, como un premio digamos Eso nos ayuda mucho al estímulo de la leche Ya las vacas aquí están muy acostumbradas a eso Entonces pues cuando reciben ese estímulo pues sueltan mucho más rápido el alche Además pues de la rutina del despunte, el presello Ya con eso este... Cada una tiene su lugar de comida, ¿verdad? Sí, sí, son 40 puestos y cada puesto tiene su bandejita Y el alimentador que tenemos tiene 4 tolvas, o 4 opciones de alimento diferentes Tenemos un núcleo que es para las frescas Que pues es como un alimento muy digestible Con grasa como muy asimilable para la vaca Y también tenemos uno que está diseñado para reducir el estrés oxidativo en las vacas Entonces cuando la vaca está recién parida O sea, la otra parte del podómetro es que trae toda la información de la vaca Nosotros tenemos un sistema de gestión de ato que se llama AFI Y ahí se guarda todo lo de las vacas Después pues ya se ordeña En este tipo de carruseles o de salas de ordeña son 3 ordeñadores Y bueno, ya una vez que las vacas terminan, salen Y más para allá afuera tenemos el área de manejo Ahí hay una puerta separadora que trabaja también con el podómetro Y esa es una herramienta fundamental aquí en este establo Porque también se separa a las vacas en función a diferentes códigos Entonces por ejemplo una vaca que por su actividad muestra O sea, como que una mayor, como un pico de actividad se le llama Quiere decir que probablemente está en calor, está en celo Entonces en automático la puerta se abre y pues de ahí la revisan Este es el grupo de las altas productoras ¿Qué promedio? ¿Cuánto producen en promedio? En promedio deben estar entre 27 y 28 litros diarios ¿Y el promedio general del establo? Está sobre 22 y 23 Fíjate que en el caso de la Yeltsin Digamos esos son los promedios buenos Y eso es porque ya nos platicarás más a detalle después de la calidad de la leche de la Yeltsin Que es distinta a la Holstein Sí, estas son vacas pues en primer lugar son más chicas O sea, un 30% más chicas que las Holstein ¿Y también comen 30% menos? Comen 30% ¿Sí, verdad? Sí, sí Y la eficiencia en que convierten el alimento que comen en más que en leche, en sólidos de leche Es donde está, es uno de los grandes beneficios de esta raza de la Yeltsin De la Ordeña se van al área de corrales para suplementar la alimentación También en esta área están las vacas secas y las becerras más grandes El collar amarillo es el de las vacas secas O sea que son vacas que tienen en promedio 7 meses de gestación Y después pasan a las próximas Que son las que tienen un mes o menos para parir Y por eso las diferenciamos Ahorita están mezcladas porque los lunes se corralean de secas a próximas Pero hasta los miércoles las revisan y ya les ajustan el collar Entonces hay un par de días que hay algunas vacas de secas Que ya están en el corral de próximas Las próximas pasan a una pradera que está acá en la parte de abajo Y las secas a una que está acá en la parte de arriba Fíjate, Santiago, uno se pregunta cómo le haces para todo este Porque es mover Sí Mover a los animales con toda precisión para traerlas de las praderas Llevarlas a sus corrales Pues fíjate que ya las vacas están muy acostumbradas Entonces realmente O sea son vacas muy nobles de carácter muy amigable Entonces pues prácticamente las manejamos con unos hilitos O sea las vacas les abren la puerta y ellas ya saben casi que a dónde van Y nomás les ponemos unos hilos para que no, o sea, en los entronques Que no vayan a agarrar otro camino Pero no, pues esta raza son vacas muy nobles Entonces no rompen los hilos, no salen corriendo Al ser un manejo de semipastoreo digamos Las vacas pues están una parte de su día en pradera Pero se les suplementa la alimentación en corral Entonces pues usamos los corrales para diferentes grupos durante el día Entonces digamos que usamos el corral únicamente por un periodo de tiempo para que coman Y luego ya se regresan a su pradera Y así los vamos rotando Séptima subasta y Copa Crialtos del 19 al 22 de septiembre Bonanza Torelli Genética Triple F Gles Gles Rancho Las Lomas Participa en la subasta el 21 de septiembre 5 de la tarde Expo Ganaderas de Patitlán Heredando pasión por la ganadería Tequila Los Dos Carnales Con agave cultivado con esmero en los altos de Jalisco Piñas realmente maduras y mieles 100% de agave Disfrútalo entre carnales Blanco Puro Tequila Los Dos Carnales Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit y te invito a ver el programa Campo de México todos los martes, jueves y sábados a las 7.30 de la tarde por Televisión Alteña en el Canal 17 y 151 en Alta Definición En este gran cuidado por sus vacas ahora las vemos salir a las praderas, nos rodean todas ellas, un momento único Todos los grupos tenemos mezcladas las vacas así de, desde primera lactancia hasta, tenemos vacas muy longevas de hasta 8 o 9 lactancias Esa longevidad a mi me sorprende Es una de las ventajas de, pues al final este sistema o esta forma de manejo es menos intensiva y eso te permite que las vacas no se desgasten tanto, que la fertilidad sea mejor También pues el hecho de que estén en pastoreo, pues es menos estrés para el ganado Así es Y la raza también tiene, bueno, esto es un factor importante Qué bonita imagen con todos los animales Santiago, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, qué bonito Nos están saludando Los buenos días aquí Hola chiquilla Mírala Hay algunas que no se quitan ni, ni aunque Esta es una vaquita de primera, de primer parto Por eso es tan curiosa todavía Mírala Quítate Estamos frente al corral de las becerras más grandes Donde nos hablan de la producción también de ganado de carne Esa negrita, esa sí es cruzada, para que veas Esa es cruza con angus Nosotros tenemos un programa de carne en leche Justamente para controlar un poco los reemplazos que vamos generando También se llega a producir Con alguna de las vacas que ya empiezan a bajar su producción Las usas como vientres para generar ganadito de carne Exacto Sí, o sea nosotros lo que hacemos es Tienes una vaca que pues sí la quieres conservar Porque pues es así, sí es buena vaca, productores, lo que sea Pero digamos que su genética ya no la quieres seguir propagando en el establo Entonces lo que haces es que la inseminas con semen de carne Y ya eso te genera una becerra o un becerro que tiene más valor que un becerro jersey O sea mensualmente a lo mejor estamos produciendo unos entre 30 y 50 becerritos cruzados Hombre, pues es un buen número, ¿no? Sí, sí, eso lo empezamos ya hace un par de años Y sí nos ha ayudado a mantener nuestros números de recría en orden Nosotros andábamos sobre el 110% de becerra O sea por cada 100 vacas teníamos 110 becerras Y eso fue en muchos años cuando seguíamos creciendo Y queríamos pues aumentar el atop en producción Pero ahorita ya estamos en el número que nos sentimos cómodos Y lo que hicimos fue reducir eso con este programa Y ahorita andamos sobre el 80% O sea por cada 100 vacas en producción hay 80 becerras ¿Qué es lo recomendable? Pues para un establo que no está pensando en seguir creciendo así de manera muy agresiva Pues es un buen número Mucho depende de, son dos cosas, ¿no? La tasa de desecho O sea que es cuántas vacas de producción estás desechando o sacando Y pues también pues la eficiencia que tengas en la recría Ahora llegamos a una zona muy bonita Donde están las becerras más pequeñitas La zona de las becerras lactantes, las becerritas A los turistas que vienen les decimos que es como el kinder Después pasan a la primaria y luego a la secundaria Y luego ya se gradúan y es cuando se destetan ¿Estas cuántos días tendrán? Estas han de tener unos como 20 días más o menos Mira ahorita vienen con el carrito nodriza Es un carrito que tiene muchos chupones a los lados Y pues las becerritas ya lo conocen Y luego luego se pegan ahí a comer Es un sistema que nos trajimos de Nueva Zelanda Estas son las que ya más grandecitas digamos Estas son becerritas de alrededor de tres meses Están entre tres y cuatro meses Y ya están por destetarse Estas ya como ves aquí Estas ya empiezan a comer más el concentrado, el forraje Y ya les vamos bajando la leche ¿Y cómo se divierten en la pradera? ¡Qué bárbaro! Sí, sí, es algo que en este sistema Pues vimos que las becerritas socializan muchísimo Están mucho más contentas El bienestar animal, ¿no, Santiago? Exactamente O sea, sin duda alguna los animales con bienestar producen más Sí, sí, pues son una serie de cosas Viven más, están más contentos Y pues al final también a nosotros nos da más tranquilidad De que pues si estamos usando su leche Pues también que ellos estén contentos Seguimos caminando y llegamos a uno de los nuevos proyectos De la flor de alfalfa La producción de vino ¿Me acompaño? Son dos etapas lo que tenemos de viñedo La parte del lado de acá Son siete hectáreas Y tenemos cinco de tempranillo Dos de shirá Y de este lado es una segunda etapa Es más joven Y son tres hectáreas de variedad garnacha Las tres son uvas tintas Para vino Y pues justamente estamos ahorita terminando la cosecha Nos queda una parte que estamos reservando Que madure un poquito más Para este Para hacer un vino más Más de guarda Más estructurado Pero sí Mucho de lo que cosechamos Va a ser para vino rosado Con estas Diez hectáreas de viñedos ¿Cuánto Piensas producir? Pues mira Más o menos Por hectárea Estamos en un promedio de Entre nueve y diez toneladas Entonces Pues sí Es un volumen Importante Para nosotros Que Nuestra tirada Es que la marca Que tenemos Que es muy jovencita Se llama Bodega Golondrinas Pues vaya creciendo Y que esté muy alineada También al turismo Aquí recibimos Bastante turismo Tenemos Pues una Una Ubicación muy privilegiada En ese sentido Por estar muy cerca De De ciudades como Querétaro México Bueno México Guadalajara Este Guanajuato Todo Todo eso hace que Pues alrededor de nosotros Haya mucha gente que viene Y que cada fin de semana Está buscando Pues qué hacer Pues mira Nosotros estamos a una altura De Mil novecientos Mil novecientos Cincuenta metros Sobre el nivel del mar Eso es algo Muy característico Y el clima Es Es Pues Semidesértico Es seco Normalmente O sea Promedio Anual De Anual de precipitación Está sobre los Cuatrocientos milímetros Y se concentra En En los meses De Julio A septiembre Normalmente ¿No? Tequila Los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los altos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles Cien por ciento De agave Disfrútalo entre carnales Blanco Puro Tequila Los dos carnales Séptima subasta Y copa Crialtos Del diecinueve Al veintidós De septiembre Bonanza Torelli Genética triple F Gles Gles Rancho Las Lomas Participa en la subasta El veintiuno De septiembre Cinco de la tarde Expo Ganaderas De Patitlán Heredando pasión Por la ganadería Una de las partes Más bonitas De la flor De alfalfa Y fundamental Para el proyecto Turístico Es precisamente Este reservorio De agua Y la cava De quesos Y vinos Seguimos Jaime Esta La construimos Cuando Se hizo La primera etapa Del viñedo Finalmente Es un Reservorio De agua Aquí llega El agua De uno De los pozos Principales Que tenemos En el rancho Y aquí Se almacena Esta forrada Con geomembrana Para evitar Que se Que se Que se Que se pierda El agua Y de aquí La rebombeamos Para regar Lo que es El viñedo Y también Una parte Del agua Para regar Un rancho Que tenemos Acá arriba Donde están Estas vaquitas Y bueno Obviamente Pues justo Lo pensamos En hacerlo Pues bonito Porque es La zona También Más turística Del rancho Y pues Se ve Se ve muy padre La vista Desde aquí La parte Turística De aquí Del rancho Inició Siendo Pues como Un Una forma De que De que la gente Visitara Y se diera cuenta Pues de que Lo que decimos Pues si es de A de veras Y Que los productos Son de a de veras Es que Pues hay Desgraciadamente Hay mucha Desconfianza En ese sentido Y al principio Pues todavía más Nadie estaba metido Con lo del pastoreo O sea Entonces Al principio Pues era mucho Como para que la gente Viera pues que si Lo hacemos Y pues poco a poco Pues también Digamos Consolidando Como Las diferentes Experiencias Turísticas Que tenemos Ahorita tenemos Principalmente Son tres paquetes Llegamos al área De producción De los quesos maduros Y cava de vino Y también Donde reciben A los visitantes Lo primero que vemos Son estas firmografías Las vacas Generan estiércol ¿No? Todo ese estiércol Se almacena En esta fosa Y luego pasa A una fosa Donde se mezcla Con estiércol Un poco más seco Y De ahí se separa La parte sólida De la líquida Y la parte líquida Entran los biodigestores Y ahí Pues ahí Hay millones De colonias De bacterias Que Que van procesando Ese estiércol Y pues Por un lado Se genera Es un proceso Anaeróbico Entonces por un lado Se genera El gas metano Que es lo que infla Las bolsas De los biodigestores Y por otro lado Pues el estiércol Se va Asimilando Y se vuelve Más y más disponible Entonces después De un tiempo De retención De más o menos Veinticinco días Sale a esta fosa De ya como Un biofertilizante Y de aquí Se carga En una pipa Que lo asperja En las praderas Y ya Así Es como Fertilizamos El campo Lo que me decías De hacerlo orgánico Ajá Exacto Es nuestro único Fertilizante No utilizamos Ureas Ni nada De origen químico O sea Regresamos Lo que sacas De la tierra Pues lo regresas De Como fertilizante ¿Esa sería La sustentabilidad? Eso es La sustentabilidad Y después Está el término Este que es La parte Regenerativa Que no solamente Buscas Como mantenerte Sino como De Regenerar O sea De capturar Más de lo que emites Desde que empezaron El proyecto La idea era Vamos a producir leche Pero de una forma Distinta Vamos a Hacerlo En más armonía Con la naturaleza ¿No? Por eso fue Realmente por eso Fue que llegamos A la raza Jersey ¿No? Porque buscábamos Imitar Bueno, no imitar Sino Tener un sistema De Pues de producción De leche Pero en pastoreo ¿No? Y por eso fue Que esta raza Se adaptó Tan bien Bajamos las escaleras Y vamos a la cava Donde un grupo Está disfrutando De una cata De queso y vino Sí, aquí tenemos Ya algo Del vino Del año pasado Que está Añejando En barrica Esta es la cava De maduración De los quesos Y del vino Este Tenemos Las diferentes Variedades De queso Añejo Que por ejemplo Este que ves Aquí es un romano Bastante fresco Se acaba de Meter Añejar En cava Y los están Allá atrás Son el mismo Tipo de queso Pero ya tendrán Unos ocho meses En maduración Rafa cuéntame Esto Que hacen todos los días De que se trata Bueno Jaime Mira En cuestión De nuestro vino Podemos presenciar Un vino Rosado Es un vino Rosado Joven Tiene 12.8 Grados Alcohólicos Si llevamos A nariz En primera Estancia Podemos Percibir Notas Frutales Si oxigenamos Un poquito En copa Vamos a poder Percibir Un poquito Mejor Que tipos De frutas Acompañan Este vino Por ejemplo Tenemos Durazno Tenemos Chabacano Tenemos Manzana Algunas personas Detectan Pera Pero bueno Todos los paladares Son distintos En cuestión De nuestros Quesos En la parte Superior Izquierda Podemos Presenciar El queso Tipo Rollo Si Es el que Tiene el palillo De dientes Es correcto Podemos Ver en cuestión De su masa Que es una Masa Untable Muy suave Si Lo llevamos A nariz Jaime Podemos Percibir Un poquito De notas Frescas O primarias En este caso Estamos percibiendo Si lo olemos Un poquito Los olores primarios Como a leche cruda O sueros Adelante Si gustas Probarlo Jaime Más fácil Más fácil Igual Te puedo Recomendar Que lo acompañes Con un poquito De jalea Junto con el queso ¿Verdad? Si Se convierte En otro queso Totalmente En boca ¿Verdad? Totalmente Totalmente Cambia totalmente Dime ¿Cuál es el queso Que más te gusta? Muy buena pregunta La verdad Me gusta lo sencillo Pero la calidad En este caso Me gusta mucho El manchego El manchego simple Tiene todas Las mejores Características Yo diría Que el objetivo Es consolidar La parte Pues turística Aquí en el rancho ¿No? Ese es nuestro O sea Desde El objetivo Como proyecto Y también Pues en el enfoque Más económico Pues es como Que lo más rentable ¿No? Diego yo quiero agradecerte Mucho tu tiempo Hoy es Hemos pasado una mañana Muy bonita Sin lugar a dudas La flor de alfalfa Es un ejemplo Porque Uno fue pionero En el manejo De la ganadería Regenerativa Y pionero En el manejo De las praderas Pionero En el O de los primeros En cuidar mucho El bienestar animal Los animales Están Tan bien cuidados En sus zonas Y tan felices Que se les nota Y ya después Todo Como cerraron La parte Del ciclo De negocio Hasta hacer Sus propios Productos Pues habla De una visión De hacer Pues de la producción Lechera Pues otra cosa Un lugar De bienestar Para los animales Y de bienestar Para los humanos Porque Vienes y te la pasas Súper bonito Es un lugar precioso ¿No? Sí No pues Muchas gracias a ti Jaime Ya la segunda vez Que nos visitas Este Y pues sí Como dices Yo creo que Al final Pues este proyecto Se ha Se ha ido Creando Y ha ido Como construyendo Pero siempre Con una filosofía Muy clara Que es Pues el cuidado De De todo lo que hacemos ¿No? Hemos Trabajado mucho En el En el eslogan De la marca ¿No? Y siempre Terminamos En una frase Similar A que es como Bienestar Desde el origen ¿No? Y creemos que Pues Si tú cuidas El suelo Cuidas los animales Cuidas a la gente Con la que trabajas Cuidas a la gente A la que te visita Pues todo eso Pues va desencadenando En beneficios Para todos ¿No? Y se vuelve No solamente sustentable Sino hasta Regenerativo ¿No? Entonces pues sí En cada proyecto Que vamos Trabajando Y Construyendo Sobre la base Que ya existe Pues siempre Mantenemos Esa Esa misma Forma de pensar ¿No? Y pues Somos muy privilegiados En muchos aspectos Pero pues también Se ha trabajado Por justo este Junio Cumplió 30 años El proyecto Muchas gracias Santiago No hombre Jaime Pues gracias a ti Y pues que sean Más visitas Y a nuestro auditorio Que nos sigue En distintas partes De nuestro México Y de nuestra querida América Gracias por estar Hoy con nosotros Estamos Estamos en esta zona De Colón Cerca de Querétaro Estamos En el centro sur De México Ya vio usted A qué altitudes Y en qué condiciones De clima En una de las Pues ganaderías Insignias De la ganadería Regenerativa mexicana Rancho La Ondonada La flor de alfalfa Gracias Por el placer De disfrutarlo Entre carnales Tequila Los dos carnales Presentó Siga a Campo de México En todas sus plataformas Sonata Siga a Campo de México Nuestro Aciga a Campo de México Central Haciendo alfalfa